Ejército del Perú, unido a su pueblo. Una gran iniciativa viene realizando el Ejército del Perú a través de la Dirección de Inteligencia al confeccionar mascarillas faciales para el personal militar y civil de la institución. La Compañía de Inteligencia Tecnológica ha realizado un proceso de investigación para el diseño de mascarillas faciales en un software de diseño tridimensional para posteriormente ser llevadas a una impresora de modelado 3D empleando como materia prima filamento PLA y Mica 3M. Finalmente, ensambladas, empaquetadas y selladas serán distribuidas a todo el personal que se encuentra dando seguridad en las calles a nivel nacional así como al personal médico con la finalidad de incluir el riesgo de contagio de COVID-19. Se ha procedido a hacer investigación y desarrollar un producto que nos va a servir para protegernos contra el COVID-19. Básicamente empieza por el diseño, la impresión en una impresora 3D luego obtenido ya en la vincha propia se hace el armado y como producto final tenemos esto. Y una vez ya que la tengamos todo esto se entrega al usuario en una bolsa que es fácil de armar. y va a ser utilizado por todo el personal médico, personal militar que trabaja en nuestra institución.